Es una mesa histórica, no se ha sacado al patio de los cañones que fue en el último ajuste ministerial pero no se ha hecho de la manera habitual producto del alejamiento físico que se tienen que tener incluso las autoridades con mascarilla, al momento de la fotografía algunas se sacan la mascarilla pero tienen que de todas maneras usarla sobre todo para este juramento que no hay ni siquiera una toma de manos con el presidente a veces como que hay un saludo con el codo o simplemente inclinan la cabeza pero hasta la ceremonia de juramento para los nuevos ministros ha cambiado 12.30 estaba previsto, son las 12.45 y más allá de la llegada de varios ministros, autoridades de gobierno el actual ministro Jaime Mañalich ha llegado hasta ahí, la subsecretaria Daza, el subsecretario Zúñiga que han estado permanentemente acompañando en esta crisis sanitaria al ministro Mañalich por eso ahí uno se pregunta si va a hacer un ajuste ministerial solamente de quien encabeza un ministerio o finalmente su equipo que es parte también de un trabajo que se ha hecho desde hace ya varios meses refiriéndose estrictamente a la pandemia del COVID-19, Ignacia Claro, y la verdad es que al parecer todo indica que sería un ajuste más grande que solo sacar a Jaime Mañalich que al parecer también con él sería al menos alguno de los subsecretarios sabemos que al final este trabajo en la pandemia no es solo de Jaime Mañalich sino que hay todo un equipo que ha trabajado con él en esta pandemia eso incluye a Paula Daza y Arturo Zúñiga por lo cual ellos también deberían o podrían más bien dicho estar dentro de este ajuste de gabinete que preparó el presidente de la república y según podríamos decir ya desde temprano en la mañana yo te decía Frese hace un rato atrás cuando comenzamos el contacto que temprano del ministerio de salud nos habían dicho que el balance tenía que ser a más tardar a las 10, un cuarto de la mañana porque había otra actividad planificada más adelante para el presidente de la república yo creo que ni ellos sabían que era este ajuste de gabinete porque después de que terminó el balance se fueron tranquilos del Palacio de la Moneda de hecho entre ellos conversaban, bueno nos quedamos, nos vamos al Minsal y se fueron al ministerio de salud justamente sin saber que lo que pasaría más tarde sería este ajuste ministerial Sí, estamos atentos Ignacia también a quien ha llegado al Palacio de la Moneda lo decías tú que hay otros accesos, lo sabemos además los estacionamientos refiriéndome a ver si un Enrique París que es el que suena bueno Luis Castillo suena más temprano ahora con fuerza suena el ex presidente del colegio médico ahora parte de esta mesa social del COVID-19 que pudiese haber llegado a la moneda eso no, no, solamente las autoridades oficiales han hecho ingreso a la casa de gobierno por esta puerta en que estás tú ahí mirando atentamente quienes han sido los que han llegado solamente las autoridades del ministerio de salud, ministro subsecretario además ciertamente el ministro Blumen Claro, el subsecretario Gali yo te decía que es el que se encarga de leer los nuevos el juramento decretos es el que hacer los juramentos y que son al final decretos que dan cuenta de los cambios de gabinete tuvo que suspender una actividad que tenía fuera de Palacio y ahí es cuando comienzan también los rumores de por qué suspende una actividad del subsecretario Gali, por qué lo llaman de manera urgente al Palacio de la Moneda y ahí ya se termina por confirmar este cambio de gabinete eso fue a eso de las 11.40 de la mañana que el subsecretario Gali suspende ahí esa actividad que tenía fuera de Palacio para poder devolverse hasta la moneda un Palacio de la Moneda ofrece a que la verdad acá en la mañana no había ninguna autoridad no había nadie Dime Vemos el interior del salón donde se va a realizar el juramento de los nuevos ministros alcanzamos a ver al subsecretario Gali y también a la ministra vocera de Gobierno es el salón azul donde en cualquier minuto aparece el presidente de la República y está listo el subsecretario Gali para hacer ya uso de la palabra una vez que entre el presidente de la República solo y en este plano vemos a los que les mencionábamos al subsecretario Gali, a la ministra vocera parte del ministro del interior Gonzalo Blumen y también al subsecretario Zúñiga y ahora se abren las puertas del salón azul y entra el presidente Salón azul del Palacio de la Moneda su excelencia, el presidente de la República acompañado del ministro saliente y el ministro entrante de la cartera de salud a continuación hará lectura del decreto de renuncia y nombramiento del nuevo ministro del subsecretario del interior señor Juan Francisco Gali acepta renuncia de ministro de Estado en la cartera que indica decreto 270 Santiago 13 de junio de 2020 visto lo dispuesto en el artículo 32 número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 del 2019 de la Contraloría General de la República y teniendo presentes los antecedentes adjuntos decreto acéptase a contar de esta fecha la renuncia presentada por don Jaime José Mañalich Muxi al cargo de ministro de salud tómese razón regístrese comuníquese y publiquese Sebastián Piñera Chenique presidente de la República Gonzalo Blumen MacIver ministro del Interior y Seguridad Pública nombra ministro de Estado en la cartera de salud decreto 271 Santiago 13 de junio de 2020 visto lo dispuesto en el artículo 32 número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República decreto nómbrase a contar de esta fecha como ministro de Estado en la cartera de salud a don Oscar Enrique París Mancilla a quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto anótese tómese razón comuníquese y publiquese Sebastián Piñera Chenique presidente de la República Gonzalo Blumen MacIver ministro del Interior y Seguridad Pública juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes sí juro presidente bienvenido a continuación hará uso de la palabra su excelencia el presidente de la República de Chile señor Sebastián Piñera Echenique muy buenas tardes quiero empezar estas palabras agradeciendo muy sentida y sinceramente al doctor Jaime Maginich no sólo por sus calidades profesionales sino que sobre todo por su compromiso y su entrega total para cuidar y proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas recuerdo perfectamente bien que hace 164 días un 2 de enero de este año nos reunimos por primera vez para preparar un plan que nos permitiera enfrentar la amenaza del coronavirus que ya se asomaba en el mundo entero durante estos 164 días el doctor Jaime Maginich no escatimó ningún esfuerzo postergó todos sus legítimos intereses y preocupaciones personales para concentrar todo su tiempo y energía y entregar lo mejor de sí mismo en la difícil pero tan noble tarea de proteger nuestras vidas de proteger nuestra salud quiero también dar la más cordial bienvenida como nuevo ministro de salud al doctor Enrique París a quien le deseo de todo corazón una fecunda y exitosa labor como nuevo ministro de salud el doctor Enrique París tiene una larga valiosa y reconocida trayectoria en el mundo de salud en nuestro país fue hasta el día de hoy decano de la facultad de ciencias de la universidad mayor ha sido dos veces presidente del colegio médico de Chile es profesor de pediatría en la facultad de medicina de la universidad católica también fue jefe de la unidad de cuidados intensivos pediátricos en el hospital sótero del río fue médico general de zona en la isla de Chiloé fue fundador del centro de información toxicológica de la universidad católica es médico cirujano de la universidad católica y tiene especializaciones y título de posgrados en importantes y distinguidas universidades de los estados unidos como Georgetown y Michigan volviendo a nuestro tema el coronavirus es un enemigo formidable poderoso destructivo cruel es un enemigo silencioso pero que hace su daño y provoca dolor y sufrimiento a millones y millones de familias en el mundo entero no respeta fronteras no respeta razas no respeta nacionalidades no respeta ideologías y hasta el día de hoy ha contagiado a casi 8 millones de personas en el mundo entero y le ha costado la vida a más de 430 mil seres humanos y también ha golpeado duramente a nuestro país quiero expresar mi más profunda solidaridad con las familias de nuestros compatriotas que han perdido su vida y quiero que sepan que nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ustedes y también expresar mi profunda gratitud con los 360 mil trabajadores de la salud y con tantos héroes anónimos que todos los días incluso arriesgando su propia salud y sus propias vidas luchan incansablemente por proteger nuestra salud y nuestras vidas quiero también decirle al doctor parís usted asume hoy día el liderazgo del ministerio de salud en tiempos muy difíciles y de mucha adversidad y eso refleja no solamente coraje refleja también un profundo amor por chile y los chilenos y una profunda vocación de servicio público su primera misión será liderar la lucha contra el coronavirus para poder proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas y poder permitir que vayamos recuperando la capacidad de cumplir nuestros sueños realizar nuestros proyectos de vida buscar nuestra felicidad y de esa forma poder volver a que los chilenos y las chilenas seamos nuevamente dueños de nuestras propias vidas y de nuestros propios destinos pero también doctor París tiene la labor y la misión de liderar la profunda reforma a la salud tanto pública como privada en la cual estamos empeñados queridos compatriotas nadie sabe con certeza cómo va a ser la evolución la extensión o la duración de estas pandemias la pandemia sanitaria del coronavirus y la pandemia social de la recesión mundial pero todos sabemos todos sabemos que la mejor forma de enfrentarla es con unidad con colaboración con buena voluntad con diálogo con acuerdos y esos son los caminos que hemos buscado siempre desde nuestro gobierno y estoy seguro que el nuevo ministro de salud va a liderar esos caminos de unidad diálogo colaboración encuentro y acuerdos pero también sabemos con certeza que la mejor forma de poder enfrentar con éxito esta pandemia es que todos contribuyamos con verdadero compromiso con verdadera responsabilidad necesitamos responsabilidad para proteger nuestras propias vidas pero no basta con proteger nuestras propias vidas dada la naturaleza del coronavirus también necesitamos solidaridad para que todos nos comprometamos con proteger la vida de los demás y no solo nuestros seres queridos de todos nuestros compatriotas y por eso hago un ferviente llamado a que todos respetemos las instrucciones sanitarias a nivel personal como lavarse las manos con frecuencia usar mascarillas cuando corresponde evitar aglomeraciones mantener el distanciamiento social pero también que todos cumplamos con las disposiciones sanitarias que están implícitas en las cuarentenas yo sé que la inmensa mayoría de los chilenos las está cumpliendo y valoro y aprecio ese acto de responsabilidad y solidaridad pero hay algunos que no lo hacen y comprometen la salud y la vida de todos los demás por eso quiero decirle a todos nuestros compatriotas que como presidente de todos los chilenos siento y tengo la más profunda convicción que con unidad colaboración responsabilidad y solidaridad de todos y con la ayuda de Dios vamos a superar esta pandemia vamos a recuperar nuestras vidas muchas gracias agradecemos las palabras de su excelencia el presidente de la república lo invitamos a una fotografía oficial por favor presidente junto al ministro saliente doctor Jaime Mañalich y el ministro que asume la responsabilidad de la cartera de salud el doctor Enrique París realizamos junto a su excelencia el presidente de la república esta fotografía oficial que pondrá fin a esta ceremonia gracias